Buenos días desde el Castell de Guadalest. Desde aquí podéis observar Benibantei, Benardá, Lab de Taller Fondo, Benifato mucho más al fondo y sobre todo el embalse de Guadalest, por supuesto, la población del Castell de Guadalest, todo abrazado por las sierras de Chorta y Aitana. Es un sitio muy chulo que podéis ver ahora en 360 grados. Buenos días.